¿Qué pasa? Ay, chorro de Adrián Padrina, Padrina, es que ya no me puedo seguir haciendo tonto No, siempre lo haces No, es que de verdad no tengo tiempo de esto Padrina, te amo Ay, Adrián, ¿otra vez? Ya no te creo A ver si ya actualizas tu repertorio Porque ya me sé de memoria todos tus chorros Bueno, bye Oye Cambiaste de loción, ¿verdad? Huele feo Mi mamá te manda este itacate con barbacoa que sobró de ayer Gracias, Ismael, pásale Si te pasabas, hoy hemos cotorreado un rato ¿Tienes tiempo? Ay, no te amo No, güey, ¿y por qué? Ay, porque sabes que trabajo de noche Ay, ¿y en qué esquina? ¿Qué? Veo que hoy tampoco estás de buenas Ayer estabas bien nerviosito ¿Así no la vas a hacer? Ay, que mal No sé, no me está gustando esto de que Matilde no sepa la verdad Roberto Mi hermana tarde o temprano te va a cachar Las mujeres siempre descubren todo Y el día que se dé cuenta que le has estado mintiendo Yo no sé qué va a pasar La conozco Y si hay algo que le choca, es que le mientan ¿Mándase el giro donde siempre y regreses, negro? Sí, señora, con permiso ¿No te tardes, negro? No, señora Adiós, negro Adiós, negro Ay, mire A veces me dan ganas de hablar Y si alguien averigua la verdad A ver qué tal si rastrea la llamada O que alguien ponga micrófonos o algo así A ver Sí, claro Mejor así Pero a veces los extraño Ay, ya Me llamo que claro Ojalá y de veras quede alguien el mercado de la Merced Que haya conocido a los papás de Delia, ¿no? Seguro, don Lupe Ahí hay gente En ese mercado trabajando de por vida Usted tenga confianza Sí Oiga, don Lupe Además tiene usted que decir que no me conoce Porque yo creo que esa mujer es capaz de todo Ay, usted no se preocupe Que no le va a pasar nada No, pues eso espero No quiero verme flotando en el río ¿Cómo cree, hombre? ¿Sabes qué? Necesitamos checar lo de las dramatizaciones que propone Paulina Sí, no, bueno Sería buenísimo que nos juntáramos Vanessa La entrada que tiene pensada Matile Va carísima Sí, lo sé Sí, o sea, hay que bajarle, ¿no? Pues es Hay que checar eso, ¿eh? ¿Cómo estás? Mal Por un lado me está pegando horrible en la de Martín Y por el otro Te juro que parece que los problemas en mi casa nunca se van a terminar ¿Por qué? Ahora Emilia no está celoso Ay, no Celoso, ¿qué importa? Porta no tolera la presencia de Dani en la casa Y Clara está muy mal Porque cree que ella es la culpable de los problemas de su papá Está tomando mucho Desde temprano Aparte trae una depresión espantosa ¿Qué está tomando? Está tomando ¿Por qué? ¿Qué puede ser? Te juro que ya no sé qué hacer Porque además no me puedo dejar caer No Tengo que aparentar que todo va a estar bien ¿Y va a estar bien? No vas a tener que aparentar porque así va a ser Dios te va a dar ¡Claro! Todo se va a arreglar A veces poco a poco Relájate Bueno, ya No te voy a dejar Por favor, chécatelo del presupuesto de las entradas En eso estoy ahorita Voy a verlo Gracias, Cora Buenas tardes Buenas tardes Lleva usted mucho tiempo aquí en La Merced ¿Por qué? ¿Quién es usted? ¿Reportero? Ah, ya sé El programa es de la central de Abasto, ¿no? No, es que andamos preguntando Si alguien conoció a un cargador de aquí que se llamaba Germán Ibarra Germán Ibarra No, no conozco ningún Germán Ibarra Hay un Alejandro Ibarra en el área de La Rota Oiga, ¿cuánto tiempo llevo usted aquí? Como dos horas Llega como a las once ¿Este no es su puesto? No, es de la señora Oiga, don Lupe Vamos a seguir preguntando, ¿no? Sí, vamos Bueno, déjame pensarle para bajar los costos de la nueva entrada, ¿no? Muchas gracias, Mati Ya está Oye ¿Sí? ¿No vas a contar? ¿Qué? ¿Cómo que qué? Pues del lugar maravilloso de los masajes del Temazcal Ay, muy bien Muy bien ¿Cómo muy bien? ¿Hace casi ya? Bueno Fue increíble ¿En serio? Sí, sí No había sido tan feliz hace mucho tiempo Ay, Fer, qué buena onda ¿No puedo creer? ¡Muy abrazo! Muy despasta ¿Qué pasa? ¿Cómo que hay que pase? Es que aquí mi hijo me está acostando del fin de semana Ay, por favor ya Que te fue muy bien A callar No te fue increíble Indescriptible Ay, mi vida ¿Y qué tal? ¿Y qué tal Hernán? Ay, no ¿Qué tal? Ay, no Es que, ¿de veras no conoces la sutileza? Ay, bueno, ya Oye Hemos esperado tanto tiempo esta noticia Que nos tienes que contar Sí ¿Ya lo puedes dejar así? Sí La verdad es que Martín Y lo terminamos Por lo menos Oye, ya te ves un poquito mejor ¿Por qué no pasas, Delia? Ay, encima de todo el ofendido eres tú Pues me corriste de tu casa, ¿no? Porque no soporto ver a un perdedor Gracias por tu solidaridad, Delia Qué buena amiga eres, ¿eh? ¿Y quién dijo que tú y yo somos amigos? Pero no, no vine a hablar de eso De hecho te hablé a la oficina Y me dijeron que no habías llegado Fíjate, mira, son Mira, casi la una de la tarde El señorito no está trabajando Qué bonito Delia No, 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 ve de diez Vine a decirte que me voy a hacer cargo del editorial ¿Qué hubo? ¿Estás loca? No, Julián, fíjate que no Ya habíamos hablado de esto Y como tú no estás en condiciones De manejar la editorial Pues quiero que me hagas válida Tu promesa de firmarme un poder Para que yo me haga cargo de todo ¿De qué estás hablando, Delia? Tú no puedes hacerte cargo de mi editorial Te recuerdo que hace muy poco Invertí una cantidad muy fuerte Y que incluso podría comprarte tu parte Pero no soy tan mala persona Como para dejarte en la calle Y vemos, Julián, que podría pagarte como... Pues, ¿cómo qué será? Como... Ah, como asesor externo Si quieres comprarlo todo, Delia Yo no puedo creer que quieras quitarme Lo único que me queda Ay, 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 ay Por favor, Julián, no lo pones así No solo se trata de negocios Sino también de ti En el fondo Sigue siendo ese Julián Que me gustaba mucho Pero muy en el fondo Y te voy a dar la oportunidad De demostrarme Que queda algo de ti Ya, tú entras, ¿nos conoces ya con el hermano? Sí, tú entras ¿Por qué no fue rarísimo Después de tanto tiempo De nada, de nada, de nada Sí, fue raro ¿Sí? Sí, sí Yo siento así como si fuera la primera vez ¡Ay, no! ¡No! ¿Cómo fue? Claro, claro ¿Qué tal? Pues él es... Es bueno, es amoroso Lindo, caballeroso Delicado Sí, sí, sí Pues sí, el príncipe azul Pero ¿y? ¡Ay, qué lindo! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo fue? Bueno, fue... Está bien Nunca había disfrutado tanto, mi vida Por favor, con el señor Julián ¿No está? ¿Y no sabía qué hora va a llegar a la oficina? No, gracias Yo le hablo a su celular Emiliano ¿Qué quieres, hermano? ¿Hablar contigo? No, no tengo tiempo Voy a salir Espérate, por favor ¿Qué pasa, imbécil? Suéltame Hola Adiós Hola, Tina Hola ¿Está Betty? No está, ¿tú crees? Hablo que iba a ver a Clara Ay, a mi modo Hubiera llamado al celular, ¿verdad? No, espérate No, espérate, no te vayas Pásale Es que no, no creo que sea... Necesito hablar con alguien, Ariel A veces me siento muy sola Por favor Tú debes ser Dani Ajá ¿Y tú? Soy Betty Soy amiga de Clara Ay, de Emiliano Y mi mamá trabaja con Vanessa Tu mamá En la productora Ah ¿Y qué le pasa a Emiliano? ¡Betty! ¿Cómo que va? Ya ves que dije yo Oye, ¿estás no guapa, eh? ¿Sí? ¿Por qué no me habías visto? No entiende, Julián Hay de dos sopas Y la de fideos ya se acabó Ay, qué vulgar, me di O te levantas y sales adelante O me hago cargo de tu empresa Tú le dices Esa empresa la construí Con muchos años de esfuerzo Y no voy a permitir Que me la rebates Ay, Julián Créeme que todo esto También lo hago Porque te quiero Porque como te dije No me gusta verte Narando en arenas movedizas Ay, qué dicha respirando hoy, ¿no? Bueno, entonces ¿Qué va a hacer? ¿Te levantas? ¿O qué? Está bien, Delia Lo voy a hacer Porque ayer Vanessa Me dijo que terminó con Martín Ay, sí, sí Ya me lo contó Dani Pero yo no vine a hablar De la insulsa Estoy dispuesto A recuperar todo Mi familia Mi empresa Y a Vanessa Ahora más que nunca La voy a reconquistar Si grabamos la entrada Y las dramatizaciones mañana Matilde, tú te tienes que ir En la unidad móvil Y tú te vas al foro Ok, está bien Oye, ¿cuándo quedaste con Octavio A entregar el programa? Pasada mañana ¿Qué? ¿Tan pronto? No, bueno, entonces Hay que editarlo mañana a la noche Sí Oye, pero no le puedes hablar a Octavio Y decirle que nos dé dos días más Me encantaría Pero nos puso así Perdón Ay, perdón Mi ser, con permiso Gracias Es que Es que ¿Cómo que no? Yo te conté todo lo que pasó El fin de semana Lo abres ahora No, abrenlo A ver, a ver, a ver ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que la lea Dicen Solo para avisarte Que ya regresé De Las Vegas Y que me muera por ver Ojalá te guste lo que te traje A ver A ver A ver A ver ¿Qué te trajo? Hay un alajero Ay, no ¿Qué? ¿Qué parece alajero? ¿Qué parece alajero? Está padrísimo ¡Qué relleno! Qué lindo Qué bonita Ay, no trae letras Está grabado A ver A ver Lele, lele, lele Mi tiempo Es para ti ¡No! 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 A ver 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 ¿Qué le ves a esa mujer aburrida Sin chiste Incolora Insabor Segundo Te he dicho un millón de veces Que pase lo que pase Vanessa jamás va a volver contigo Tercero Si no olvidas a Vanessa Jamás Óyeme, Julián Óyeme Jamás te vas a recuperar Ay, pero qué manera de cerrarte una estupidez Una obsesión, por favor Yo la amo ¿Qué quieres que haga, Abel? Ay, no me salgas con esa La amo ¿Qué quieres que haga? Ay, Julián Esa mujer estupardecia Qué bárbara Qué filosofía Cando Eso que no ¿Qué? Todos necesitamos ayuda alguna vez Si la necesitas Pide Pero por favor Ya no tome Me encantaría que vinieran a visitar mi lugar Para demostrar cómo una mujer puede salir adelante Con admiración, Dorotea Gutiérrez ¿Qué opinan? Suena bien, ¿no? Sí Yo creo que si vamos a ir al restaurante Pues tiene que ser hoy en la noche Porque si no, después ya no vamos a tener tiempo O sea, sí No estaría mal hablar con Dorote hoy mismo No, es un caso bien interesante, ¿no? Sí Podríamos incluirlo en el programa A mí me gusta Bueno, pues ya está Hoy en la noche vamos a ver a esa mujer Sí Oye, Eva, te habla tu hermano por teléfono Te lo muevo para acá Ay, no, no, no Dile que estoy muy ocupada ¿Qué? Claro, ya Ay, Paulina Qué mala onda Que se vaya a volar Dile que no Estoy muy ocupada No, es que no sabe Se volvió loco ¿Por qué? Hoy en la mañana me dijo que me ama Sí ¿Cómo? Pero yo pensé que ya habías salido de tu vida Desde que apareció Octavio ¿Estás segura que fue otra vez? Permiso Qué bueno que decidiste venir aquí con tu mamá Gracias, Chilita Por nada, con permiso No ha sido fácil Es un rollo súper grueso Ahora mi papá está súper raro y Ay, pues yo todavía no tengo Una relación normal con la comida ¿Cómo? Haz de cuenta que eres adictado Al cigarro Y quieres dejar de fumar Pero te cuesta mucho trabajo Porque tu cuerpo te pide nicotina Y cada vez que fumas Te sientes súper culpable Pero no es nicotina Es comida Pues imagínate Ajá Pero sabes que es lo bueno Que ya estás mejor Sí, poco a poco En el grupo dicen Hay que pasar este día Clara Yo debía de haber estado contigo En este proceso Bueno, Betty Tú tenías tus broncas Sí Tienes idea, Clara Es horrible Sí puedes entender Lo que siento, Ariel Imagínate saber Que tu papá Que tu papá mató a tu mamá Me pusiste cañón, Gina El tema es la culpa De que mi mamá Ya no esté conmigo Y yo la necesito mucho Qué mala onda, ¿no? Hay veces que ya no puedo más, Ariel Que ya no puedo seguir adelante Hay veces que Que me siento muy triste Y entonces Gina descubrió que Él había matado a su mamá Pues con todo lo que nos hizo Va a estar en la cárcel mucho tiempo Ay, Betty, qué mala onda Pero bueno, está padre tener una hermana, ¿no? Si no la quieres Te la cambio por Emiliano Ay, qué mala es Oye, tú también estás estrenando, hermano, ¿no? Sí Y me están sacados de onda Bueno, obvio, mi mamá está feliz Él es buena onda Es más, hasta su hermanastra Es súper buena onda Ahora el que tiene broncas con él Es Emiliano Más o menos me di cuenta Oye, Vane ¿Cómo está Jorjito, eh? Dani Dani Jorjito, Jorjito Siempre hablamos de Jorjito Sí, verdad Tanto tiempo que ya es Jorjito ¿Cómo es? Claro ¿Por qué? No sé, es reservado Yo creo que la palabra que más le va es desconfiado Bueno, pues es lógico ¿Eh? No, como ya te dije El que me preocupa más es Emiliano No ha tomado nada bien la llegada de Dani Me imagino Y de cierta forma tiene razón Desde que se fue Julián Él ha sido el hombre de la casa Claro ¿Sabes qué? A lo mejor él siente Que Dani llegó a desplazarlo, ¿no? O algo así No ¿No? No, yo no lo veo así Dani ni siquiera ha terminado de integrarse a la familia